Hace más de un año se dijo, no más minería ilegal, evitar la contaminación ambiental y acabar con los efectos negativos que socialmente generaba. Sin duda una tarea difícil, pero hemos querido salir a buscar a esos pequeños mineros que sí se han formalizado, que han decidido organizarse y que hoy quieren compartir su experiencia. ¡Gracias!